Las 8 aves más mortíferas del planeta Tierra Número 8. Alcón peregrino. El alcón peregrino es el ave más rápida del mundo animal, puede llegar a alcanzar una velocidad de más de 300 kilómetros por hora en vuelo en picado. Dentro de los halcones peregrinos o falcos peregrinos, podemos encontrar distintas variedades o especies. Estas especies diferentes están clasificadas dependiendo de la procedencia del animal. Además a excepción de las zonas muy frías del Ártico y del Antártico y de las zonas de selvas ecuatoriales y bosques muy frondosos, estos halcones son capaces de habitar en el resto de lugares del mundo. La alimentación de estas aves consiste exclusivamente en aves de tamaño medio, pero puede llegar a comer pequeños reptiles o insectos. Los ojos del halcón peregrino poseen adaptaciones muy peculiares que los protegen de la resequedad del aire. Se trata de unas membranas que parpadean constantemente inundando de lágrimas la zona. Los halcones son muy agresivos en lo que a la defensa del territorio se refiere, advirtiendo primero y atacando después a los halcones que hagan peligrar sus dominios. El halcón atacado puede acabar con heridas de diferente consideración y en algunos casos puede resultar muerto. Número 7. Colimbo grande. Es una nave acuática muy cercana a los patos. Son buceadores poderosos y ágiles que capturan peces pequeños en rápidas persecuciones submarinas. Son menos aptas para la tierra, y normalmente llegan a tierra solo para anidar. El colimbo grande es una gran nave acuática buceadora con cabezas redondeadas y pico de daga. Son buceadores sigilosos, que se sumergen sin chapotear para pescar. Las parejas y los grupos a menudo se llaman por la noche. En vuelo, hacen batidos de alas poco profundas y su trayectoria de vuelo inquebrantable y alineada con las abejas. Esta especie es más abundante en Canadá y el norte de los Estados Unidos. La pareja de colimbo se reproducen en lagos y otras vías fluviales del oeste de Groenlandia a través de Canadá y el norte de los Estados Unidos, incluyendo Alaska. Evitan la depredación anidando en islas, donde los depredadores terrestres son menos comunes. Cuando se le acerca un depredador, a veces atacan al depredador apresurándose e intentando atravesarlo a través del abdomen o la parte posterior de la cabeza o el cuello. Número 6. Avestruz. El avestruz no volador es el ave viviente más grande de la tierra y una de las aves más peligrosas. Originarias de África, estas aves habitan en desiertos y praderas en todo el continente. Un avestruz adulto pesa hasta 150 kilogramos y mide 180 centímetros de altura, corriendo a una velocidad máxima de casi 70 kilómetros por hora. También es el ave más rápida del mundo. Pero lo más importante que debes saber sobre este poderoso pájaro, es que con una patada podría matar a un ser humano. Las patas largas y poderosas son el arma principal del avestruz. A diferencia de otras aves, los avestruces solo tienen dos dedos en cada pie y las garras de cada pie miden hasta 10 centímetros de longitud. Por tanto, hay que tener mucho cuidado al acercarse a los avestruces. No debemos provocarlos ni molestar a los pequeños. Un ataque podría provocar lesiones graves o incluso la muerte. Número 5. Casuario australiano. El casuario australiano es probablemente el primero entre las aves más peligrosas del mundo. O al menos entre los que viven actualmente. Es un ave que definitivamente podría causar un ataque fatal a los humanos, al igual que los avestruces. Teniendo en cuenta el tamaño, el casuario es la segunda ave más grande del mundo con un peso entre 75 y 80 kilogramos, y hasta 155 centímetros de altura. Como los avestruces, las patas son el arma más poderosa del casuario. Hay tres dedos en cada pata de casuario, y estos dedos están equipados con garras afiladas de hasta 13 centímetros de largo. Por lo tanto, un solo golpe de un casuario australiano podría resultar en huesos rotos, lesiones graves o incluso la muerte. El ataque del casuario, cuando no es provocado, es raro. Si son provocados o si consideran que un humano es una amenaza para sus polluelos, los casuarios seguramente atacarán. El método de ataque es lo que hace que los ataques de casuario sean tan peligrosos, pueden atacar tanto hacia adelante como hacia abajo. Número 4. Urraca australiana. La urraca australiana es probablemente la segunda ave más peligrosa de ese país, después del casuario. Esta ave de tamaño mediano vive en pastizales, campos, parques y jardines en gran parte de Australia. En primavera, cuando llega el período de anidación, las urracas australianas se vuelven muy agresivas. Este comportamiento sirve para proteger su nido. Si reconoceran a un ser humano como una amenaza, lo atacarían sin miedo. Como el hábitat de las urracas australianas incluye áreas residenciales, calles y parques, debes tener cuidado si te mantienes cerca de ellas. Si se sienten amenazados, las urracas se abalanzarían sobre los intrusos que las quiera atacar. Lo que podría provocar lesiones graves en la piel o los ojos. Número 3. Quebrantahuesos. El quebrantahuesos es una especie de ave axipitriforme de la familia axipitridae. Es un buita notablemente distinto de otras aves de presa parecidas. Recibe su nombre por su costumbre de remontar huesos y caparazones hasta grandes alturas para soltarlos, partirlos contra las rocas y poder ingerirlos para alimentarse. Se trata de una especie amenazada en amplias zonas de su distribución, y en el continente europeo es un animal en grave peligro de extinción que ha desaparecido de varias regiones donde antes era abundante. La envergadura alar de esta especie varía entre los 2,75 y los 3 metros. Su peso puede variar entre 4,5 y 7 kilogramos. Son características de esta especie las alas largas y estrechas, la cola larga en forma de rombo y el hecho de tener la cabeza recubierta de plumas, al contrario que el resto de buitres. Esto se debe a que el quebrantahuesos no introduce la cabeza y cuello en los cuerpos de animales muertos, sino que es una especie osteófaga, de hecho, es la única ave que se alimenta casi exclusivamente de huesos. Número 2. Carabo norteamericano. El carabo norteamericano es grande y rechoncho. Un adulto mide en promedio de 40 a 66 centímetros de longitud y pesa entre 500 y 1050 gramos, mientras que la medida entre las alas extendidas o la envergadura es de aproximadamente 96 a 125 centímetros. La especie se distribuye únicamente en tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Sin embargo, ha sido vista en las Bermudas. Es más abundante en el oeste de Estados Unidos. A largo del siglo XX, aumentó su rango de distribución al extenderse hacia el oeste de Canadá. Habita zonas frontosas, en especial bosques de coníferas, bosques mixtos, bosques boreales, bosques caducifolios, bosques de hoja perenne, pantanos arbolados y sitios boscosos en torno a ríos. Todo hábitat del carabo norteamericano debe tener densa vegetación, grandes árboles donde anidar y acceso a fuentes de agua. Mantiene una dieta carnívora muy variada, que consiste principalmente en mamíferos pequeños como ardillas, ratones, campañoles, ratas, musarañas, topos, ratones de campo, topillos y conejos, así como de algunas aves, reptiles e invertebrados. Número 1. Águila calva. El águila calva es conocida por su cola y cabeza de plumas blancas. Es la orgullosa ave del símbolo nacional de Estados Unidos, aunque estuvo al borde de la extinción en ese país. Durante muchas décadas, las águilas calvas fueron cazadas por deporte y para proteger las zonas de pesca. Aunque su población ha crecido en gran parte de su territorio, las águilas calvas siguen siendo más abundantes en Alaska y Canadá. Estas poderosas aves rapaces usan los talones para pescar, aunque muchas veces se alimentan de carroña o robando las presas de otros animales. Viven cerca del agua, especialmente en costas y lagos, donde la pesca es abundante, aunque también cazan y comen pequeños mamíferos. Conciencia de los businessmanos pequeños agues se encuentran hasta el rato cambios con Y no le decena. Sonido. Essay oportunidad.